Hola, hola mis amores, muy buenos días, el resplandor del sol. No me pueden ver, muy buenos días mis amores, mi nombre es Yari, para los que no me conocen, hola, ahora sí me ven. Muy buenos días, muy buenos días, mi nombre es Yari, para los que no me conocen, y estoy caminando hacia el gym, hoy es primero de agosto, de agosto primero, 2024. Voy a empezar un reto, 10 días, solamente líquidos, a ver cómo me va. Voy a estar haciendo ayuno intermitente, voy a estar tomando solamente agua, no voy a ingerir ninguna clase de alimento por 10 días. Te invito a que me acompañen en este reto. También te invito a ver los cardio del día de hoy, si no lo viste, estarán disponibles inmediatamente, puedes verlo. Suscríbete al canal, déjame tu like, únete a los cardio y acompáñame en este reto de 10 días, estaré bajando un videíto, todos los días, cortito, para que vean cómo me ha ido el día al día. Y voy a empezar los ejercicios de hoy, es este ejercicio con bandas, elástica, vamos a hacer cuerpo completo, y agüita, es lo que tengo ahora, agüita. Good morning, buenos días. Feliz días, bendiciones. Ya le bajaré y le contaré un poquito más, más tarde que voy a, cómo va a ser mi día, bendiciones. Bueno, mis amores, pues ya llegué al gym, me voy a preparar para los cardio, oh oh, hay un video, vamos a ver, a prepararme para los cardio en vivo, así que te invito a que los veas, la repetición, si no la habito, nos estaremos comunicando, que Dios lo bendiga, no amo mucho, así que me paro para los cardio, te dejaré saber cómo me estaré yendo en el día de hoy, con este ayuno intermitente que voy a hacer de 10 días, 10 días. Gracias, mis amores, nos vemos ahorita. Bueno, pues yo terminé los ejercicios, me fui a casita, me di un bañito, me vestí, ya estoy en el trabajo. Ahora mismo son las 9 y 30 de la mañana, todavía no he comido, bueno, no voy a comer nada, he dicho que no voy a comer nada por 10 días. Bueno, solamente voy a estar haciendo los ayunos. No he comido absolutamente nada, lo que voy a prepararme ahora es un cafecito, me voy a preparar un cafecito porque sí se permite en el ayuno tomar café, cafecito sin azúcar, sin crema, naturalcito así, negrito. Así que acompáñame que me voy a tomar un cafecito y no te vayas. Este es un momento de si no te has suscrito, suscríbete al canal, regálame tu like. Y nos vemos en los cardio, apúntate para los cardio que estaremos haciendo una semana de planchas. Bendiciones. Bueno, ya son las 10 y 30 de la mañana, me estoy tomando el cafecito. Negrito, el cafecito negrito. Me siento bien. Y los ejercicios de esta mañana estuvieron excelentes, así que los invito a verlos. Hola mis amores, pues hoy es agosto primero, verdad que sí, lo dije en el principio del video. Pues ya son las 5 y 25 pm, me estoy tomando un tececito. Este té es de jengibre y limón, sin azúcar y sin nada. Ya me lo tomé casi todo. Y mi esposo Miki vino a decirme que él cocinó pechuga a la plancha con arroz y habichuela. Y yo que estoy haciendo el ayuno intermitente. ¡Oh my God! Pero gracias a Dios no me tocó cocinar. Bendito sea el Señor. Así que seguimos, no te vayas para ver cómo me va en estos 10 días de ayuno sin consumir alimentos sólidos. Solamente líquidos, estaré tomando mucha agua. Ya me he tomado aproximadamente 3 de estos. Estos son de 24 o 48, o sea, no me recuerdo. Ya me he tomado 3 de estos, de lo que va del día. Me tomé un café y me tomé, este es mi segundo té. Así que vamos a ver cómo nos va. Bendiciones. Así que quédate, no te vayas. Hoy es el primer día, agosto primero. Entonces mis amores, yo salgo del trabajo y llego a la casa. Y miren lo que mi esposo cocinó. Mi esposo bello y hermoso, Miki. Pollito, ya todo me guardó tan lindo. Y le dije que estoy haciendo el ayuno intermitente. Así que después te como, pollito. Y aquí hizo él un morito de habichuela. Que también nada más le voy a decir hola. Bueno, seguimos. Bueno, ya son las 8 y 13 de la noche. Me la he pasado tomando mucho líquido. Pero vine aquí a comprar Electrolite Water Drink. Que es agua de letro litro. Esta tiene 0 calorías. 0 azúcar. No, sí tiene. 5 calorías tiene por surf. 0 azúcar. Y esto para mantenerme hidratada. Se les recomienda mucho a los niños cuando están enfermitos que tienen diarrea para que no se deshidraten. So, voy a empezar a tomar esto. Me voy a tomar un vasito al día. Cogí un sabor de fruit punch. A ver cómo me gusta. A ver cómo no va. Seguimos. Costó aproximadamente 5 dólares con 98 centavos. Bueno, mis amores. Pues ya ha llegado la hora de dormir. Voy a poner mi cremita de dormir. Y nos estaremos viendo mañana. Me siento muy bien, gracias a Dios. Y es el primer día. Ya había hecho, practicando, había hecho un par de ayuno intermitente, este de 24 horas. Pero me voy a atrever a hacer 10 días. Así que hoy es el primer día. Suscríbete para que sigas este nuevo reto que estoy haciendo. Esto nuevo que estoy haciendo. A ver si te gusta, déjame saber en los comentarios. Déjame un like si te gustó. Y nos vemos mañana en los cardios. Los cardios en vivo. Que mañana tenemos unos cardios de glúteos. Glúteos y caderas. Excelente. Luego mañana que Dios les bendiga. Mientras yo me pongo mi cremita. Esta es la cremita que uso de Aniel. Tengo muchos años usándola. Y la aroma es muy rica y la textura también es muy suave. Ahora sí. Hasta mañana. Bye, bye. Y apagamos la luz para dormir. Un, dos, tres. Bye. 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 Bye.